Voy a firmar aquí mismo en este acto en honor a ustedes los siguientes decretos. Primero, decreto número 6052, mediante el cual se fija el aumento del salario mínimo mensual obligatorio a partir del primero de mayo en un 2% de incremento. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, eso es lo que pasaría aquí si hubiera un gobierno capitalista, ¿ves? Un gobierno monetarista. ¿Por qué? Porque los monetaristas tienen una tesis que es interesada, es ideológica, de que hay que mantener los sueldos congelados para frenar la inflación. Nosotros estamos luchando para derrotar la inflación. Y la derrotaremos, pero no a costa del hambre de los trabajadores. No a costa del hambre del pueblo. No, lucharemos contra ella. Y la haremos que nos obedezca. Y para ello contamos con el apoyo del pueblo, de los trabajadores. Ahora bien, el salario mínimo, a partir del primero de mayo, decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%, firmado. Ayúdame, Silvio, por favor. Ahora bien, miren, ¿en cuánto va a quedar ahora el salario mínimo? Con este incremento, el mínimo básico, el mínimo básico. 799 bolívares fuertes va a quedar el salario mínimo. 799 mil bolívares de los viejos, ¿verdad? Ese es el mínimo básico. El mínimo básico. Ahora yo me puse a pensar, a trabajar con el ministro Hahnemann, el Trudy, que le agradezco mucho todo su trabajo, su colaboración, junto al ministro ISEA, el ministro de Finanzas, el ministro del Trabajo. Entonces, ellos me presentaron las pablas, los impactos fiscales, que son, es un impacto fiscal grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen, ustedes lo merecen, es justicia, más nada, justicia. A Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Fíjense, entonces, el incremento del salario mínimo en 30% a partir de mañana, primero de mayo, en todo el país, tanto para el sector público como para el sector privado, tanto para el trabajador urbano como para el trabajador del campo. Eso nosotros lo igualamos. Pero además de eso, aquí voy a firmar este otro decreto, entonces, a través del cual, para la administración pública nacional, se incrementa, para todos los obreros y obreras, 30%, independientemente del nivel del salario, no sólo el salario mínimo, sino toda la administración pública nacional. Esto es justicia para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y además una, una ajuste del tabulador general. Listo. Otro decreto más. Esto es para los obreros y obreras. Ahora, decreto también, para los funcionarios y funcionarias, los empleados y empleadas de la administración pública, a toda la administración pública nacional, 30% de incremento también. 30% de incremento, firmo el decreto. Este decreto, el 6055, es un sistema de clasificación de cargos, que luego lo explicará el ministro, mañana, no hoy, el ministro Jaiman, para favorecer a los trabajadores, trabajadoras. Bueno, por otra parte, por otra parte, ah bueno, les voy a decir algo. Miren, con este incremento del salario mínimo, más el tique de alimentación, bueno, perdón, sin meter el tique de alimentación, el salario mínimo de Venezuela, que estaba en segundo lugar en América Latina, pasa a primer lugar con 372 dólares mensuales. 372 dólares. Esto es necesario que lo sepamos todos. El salario mínimo en Venezuela es el más alto en América Latina. Pero ahora, miren, si le incorporamos el tique de alimentación, y hablamos entonces del ingreso mínimo legal, el salario mínimo en Venezuela no solo supera a todos los demás, sino que duplica, bueno, casi triplica, el promedio de América Latina. El promedio de América Latina es de 212 dólares. ¡Gracias!